Grupo San Germán, viaja y suma experiencias a tu vida, pero hazlo de manera responsable. Desde el momento que se acepta tener una mascota, se adquiere la responsabilidad de cuidarla, amarla y preocuparse por su salud, tanto por seguridad del animal como por los miembros de la familia. Por este motivo, es de suma importancia concientizar sobre el papel tan vital que desempeñan las vacunas y el daño que puede desencadenar el que su mascota no las tenga. El tema de la vacunación es de suma importancia para la salud de la mascota y no solamente para la salud, sino también para prevenir algunas enfermedades que son zoonóticas que se pueden transmitir de los animales al hombre. Lo más importante de ellas es la rabia y también está la leptospirosis. Aunque estas enfermedades son las más comunes, también existen otras cuya tasa de mortalidad es bastante alta y esto en muchas ocasiones ocurre debido a que los animales tienen un sistema de defensa bajo a causa de la ausencia de vacunas. Entonces, entre las enfermedades más comunes están moquillo, hepatitis, varias leptospirosis, parainfluenza y la rabia. El contagio ocurre cuando el animal sano entra en contacto con partículas virales que están en el aire en forma de aerosol. Por supuesto, un animal enfermo tiene que estar presente o haber estado en la zona de contagio. Cualquier perro corre riesgo de contraer moquillo. En este momento estamos cursando por una epidemia de moquillo, que es una enfermedad respiratoria muy grave que le da a los perros, a los lobos y a los zorros y ha causado numerosas muertes y fuera de eso puede dejar secuelas en los animales que no se alcanzan a morir, pueden quedar con problemas nerviosos, problemas cutáneos o enfermedades respiratorias permanentes. ¿Cada cuánto se recomienda vacunar a mascotas o cómo llevar un correcto manejo del plan de vacunación? Bueno, el plan de vacunación más común que existe en nuestro medio es a partir de las seis semanas de edad. Se revacuna a los 21 días, una tercera dosis a los 21 días después de la segunda. Se puede también aconsejar, dependiendo de la época del año, hacer una cuarta y una quinta vacunación con un intervalo más o menos de 20 días una entre otra. Y luego la revacunación anual. Recordemos que el tener mascotas implica responsabilidad, ya que no son juguetes, son seres vivos que requieren de atención en todas las etapas de su vida. Y lastimosamente aún se ven casos de caninos, felinos y otros animales que al dejar de ser cachorros pasan a ser descuidados y abandonados por sus dueños. El efecto primordial o lo que se quiere es que el animal adquiera una inmunidad con la vacunación para que no sufra de estas enfermedades, que fuera de ser supremamente dañinas y pueden causar mucha morbilidad o inclusive la muerte, es para que el animal permanezca sano y tenga una buena convivencia con su dueño. Grupo San Germán, viaja y suma experiencias a tu vida, pero hazlo de manera responsable.